Pero tu consulta no molesta, en este caso Karin tiene algo para decir. Ah bueno, a ver, no me digas. Hola Vero, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por hacerme parte de este lugar donde está bueno que podamos charlar entre los tres. Yo planteo el tema y bueno, vos después charlas con mi marido. Tenemos un tema hace 13 años que estamos juntos y es la lavada de ropa en el lavarropas. El tema es el siguiente, hace 13 años que él teñía ropa porque no entiende la consigna de que se pone a lavar ropa por color. Negro con negro, blanco con blanco, fucsia con fucsia. ¿Ha teñido ropa en estos años? Ya tengo mi estrategia. No te puedo decir la cantidad. Hace un mes metió a lavar ropa blanca del colegio de nuestra hija. Esto se lo pruebo en matrimonio, no es nada. Con ropa azul. Obviamente la ropa blanca quedó celeste. ¿Cómo Racing? 13 años. 13 años de esta situación y él no entiende la consigna. Así que te lo traigo a vos para ver si podés ahondar en la psiquis de este ser maravilloso que tenés al lado. Excelente padre, excelente marido, pero con este problemita con la ropa y los colores. Muy emocionada en el momento. Se lo tomó muy en serio. El tema es lavarropa. El que hace se equivoca. Pone lavar la ropa. Sí, pero lo que venís equivocando hace 13 años, negro. Hace 13 años que venís fatigando. No, me pasa a mí que a veces como que... ¿Te gusta? Le buen envío a la ropa. Tipo, no se va a hacer teñir vos, ¿no? Claro. Dale, métete ahí y eche la bola. Sí, ya te lavé hace 25 veces. Ya está, ya está, ya pasó. Ya no soy más nuevo. Claro. Y pongo y de repente salgo a la puta madre. Pero igual te gusta lavar, te gusta me parece. Sí, a veces... El acto de abrir y meter la ropa. Meto a veces muy... ¿Y mirás el tambor? Sí, me pasa eso, lo tengo que confesar. Sí. Me quedo, a veces me siento en el piso de la cocina, donde tenemos el lavarropa, y me quedo mirando el lavarropa un rato. ¿Lavado rápido, lavado? No, lavado en toque, tampoco es que me quedo cuatro horas. ¿Dónde está el andro? No, estoy mirando el lavarropa. No, pero es un momento, es un toquecito, es un... Está bueno verlo, loco. Y lo echaban así. Está bueno. Ver un poco, ver ahí. Y encima es uno nuevo que tenemos. Y eso, que no hace ruido. Y el guacho, mirá. ¡Hola! ¡Eh, lo tinto! No, pero es como que me relaja. Hay cosas... Bueno, podés comprometerte con Karin, acá y con el público, que no vas a... O sea, por lo menos en este camino de la perfección... Lo voy a hacer el intento. Voy a hacer el intento. Blanco.